Venga pa' acá, vamos a flotar, tiremos la aventura, si para lo que parece que tú estás dura, toma tu cicata la plata, con un paso de bellaca, fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami, de eso se trata, si tú eras mi gata, botamos la plata, pégate una mamá, con una como